la palabra. Presidente, muchas gracias con su venia. Adelante. Para México, la seguridad pública es un tema que se ha posicionado en los habitantes de toda nuestra nación, como uno de los más importantes en su agenda cotidiana. Los delitos de alto impacto y los delitos patrimoniales han escalado de una forma distinta a otros años, generando una sinergia que ha propiciado el estancamiento de las instituciones de seguridad y una percepción de inseguridad, dañando la convivencia y el tejido social. Ante esto, compañeras y compañeros, lo que nos queda es abocarnos a ver qué está pasando en el país, qué requiere la ciudadanía, cómo fortalecemos los sistemas de seguridad que hoy existen, por qué desmantelarlos, por qué retirar el apoyo a la fuerza civil, por qué retirar el apoyo a las policías municipales y estatales. Yo voy a poner un ejemplo porque para nosotros es un honroso esfuerzo y ejemplo de que cuando hay voluntad política, las instituciones se transforman. En Jalisco se ha hecho una inversión importante a las policías municipales, particularmente en la zona metropolitana, área metropolitana de Guadalajara, porque es en donde hay la mayor concentración de la población. Se hizo un esfuerzo y en el municipio de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara son los únicos municipios en donde hay una academia de policía. Son academias en donde se fortalece las habilidades de los miembros que serán los encargados de cuidar de la seguridad en nuestro estado, en nuestra ciudad. Se ha hecho una inversión muy importante y un esfuerzo muy importante por parte del estado de Jalisco para las policías municipales y equilibrar sus salarios. ¿Cómo pedimos que las policías cuiden de la ciudadanía si la ciudadanía no está cuidando a su policía? ¿Cómo podemos cuidar a nuestras policías en lugar de dinamitar estas instituciones? Con equipamiento, mejores salarios, armamento de última generación y seguridad social. Que tengan garantizada su vida y sus familias en caso de que ellos caigan el cumplimiento del deber. Por el contrario, este gobierno federal con esta lamentable complicidad del PRI están desmantelando las instituciones policiales y están acabando con la esperanza de acabar con la guerra. La guerra en la forma en la que ustedes le están planteando no solamente no hace la paz, estamos alejándonos cada vez más de un proyecto de seguridad nacional. La paz necesita refuerzos, no aliados contra ella. Nos sentimos profundamente agraviados y este mensaje va para Jalisco. Este mensaje va para decirles que ese voto inútil al voto útil hoy se ve reflejado en el primor. Lamentamos profundamente la manera en la que esta oda a la impunidad está cobrando un gran precio en la nación a costa de vivir seguros. Tampoco los militares quieren estar en las calles, tampoco quieren estar en el lugar en el que ustedes los están poniendo. Necesitamos reforzar la paz y solamente será mientras mientras se implementen mecanismos de estrategia de seguridad. Y ya lo dije anteriormente, es fortaleciendo nuestras policías, fortaleciendo mecanismos de prevención del delito, fortaleciendo mecanismos que combatan las adicciones, porque las adicciones también generan inseguridad, y que combatamos sobre todo la violencia en contra de niñas y mujeres. Pero tiene que ser una estrategia equilibrada, pero también que se ataque desde todos los blancos, pero no desmantelando las instituciones policiales. Hoy para Movimiento Ciudadano y para México es un día triste. Nos sentimos profundamente desilusionados de ver cómo prostituyen nuestra constitución política. Cómo están violentando la constitución en contra de triunfos ganados por la ciudadanía. La historia y la constitución se han escrito con los éxitos ciudadanos y hoy estamos dando pasos hacia atrás. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.